Hola a todos, bienvenidos a Cavaguna's Tab. Ahora vamos a aprender cómo hacer esta corona de chaquira. Recuerda que hay varios tipos de materiales, en este caso usamos bids, pero hay otros materiales, como perros de plástico, que sean más grandes o más pequeños. Todo depende del tamaño de la corona que vamos a hacer. Ok, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos colores de chaquira, en este caso amarilla y rosa, y una perla, un clip, y, por supuesto, nuestro hilo de cobre. Necesitamos dos hilo de cobre, uno de 30 centímetros y otro de 40 centímetros, por favor. Ahora vamos a tomar una punta, y inserte en la parte superior de la parte superior, tres hilo de cobre. Aquí vamos a poner una punta de chaquira, y desde la otra punta por favor, vamos a insertar treinta chaquiras rosas. Ahora vamos a cerrar, vamos a poner hacia un lado, a caer hacia un lado, y insertamos en la parte superior de la chaquira, el brazo, este es de la primera, ok, y vamos a jalar, 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 y ya ahí tenemos nuestro primer circuito, ok, con la parte chiquita que nos quedó del alambre, por favor, vamos a insertar dos chaquiras, rosas de igual manera, por favor, la perla, la perlita, que es la que va a quedar de adorno en medio, y otra chiquita, rosas de igual manera, vamos a voltear esto, por favor, así, ahora, aquí quede dentro, digamos, del círculo, ahora vamos a regresarnos, y vamos a insertar, por todas las chaquiritas, dejando una de fuera, como siempre les enseño, que es la que nos va a servir de atrancador, y no la exacté, pero sobre la perla y las otras dos, sí, ya lo saqué, mi hilo, lo jalo, lo jalo, lo jalo, hacia arriba, y ya tengo la primera parte de mi coronita, ya lo jalo, ya lo jalo, para acertar, ahora, vamos a hacer un pequeño volteadito, twist, en este modo, si ya quedó bien asegurado, perfecto, ahora vamos a insertar, de otro tono, con el hilo más largo, igual de una manera, de una manera, voy a sujetar, ya tengo unas 30, ahora, voy a pasar, estas 30, envolviendo este, ok, entonces, que es lo que voy a hacer, igual sujetando siempre de un lado, para que se me salgan de ahí, voy a pasar este, así como dándole vueltecillo, ok, a modo de que se me vaya enredando, no el alambre, no el alambre, las chaquiras, ajá, miren, estamos haciendo como un patrón, como un serpente, que es lo que estamos haciendo ahora, ok, estamos haciendo que las chaquiras, escribiendo sobre cada otro, haciendo el hilo, pero, miren, aquí ya, lo que vamos haciendo es recorrer las chaquiras, lo que vamos haciendo es recorrer las chaquiras, ok, lo que vamos haciendo es recorrer las chaquiras, ok, entiendes la idea, esta idea es hacer el hilo, hacer las dos hilo, juntos, y twister, y bend, y, y, ya sabes, pulga, 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 todo es posible, ok, no se preocupen sobre este, esquiz, va a cerrar el hilo, en el final, ok, ahora vamos a ponerle unas 5 chiquiritas más, amarillas, ajá, ok, no se preocupen sobre este esquiz, va a cerrar el hilo, ok, ahora vamos a inserte 5 chiquiritas más, ok, ahora tenemos 35 chiquiritas, en este lado, y lo que vamos a hacer es insertar el cúper wire en la primera chiquerita que insertamos nuestro alambre para ya de esa manera asegurar todas las que ya pusimos hasta ahí ya nos quedó esta parte acuérdense tiene que quedar exactamente en donde está ahora de igual manera pon el dedo en medio voy a hacer la segunda vuelta y le vamos a dar vuelta por favor voy a colocarle otras tres chiquiras pero metidas en los dos palitos estamos hablando todo el tiempo del palito de las de color amarilla el primer palito no lo estamos ni tocando listo las recorremos bien 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 hasta abajo por favor y vea y ahora miren lo que necesito es poner en frente el hielo y el pico detrás ok, ahora vamos a poner los dedos entre todos los puestos y vamos a darle un pequeño para asegurar la otra parte, ahora el paso final es insertar el clip ok, entonces vamos a usar las ruedas muy simple y igual, pon mis dedos entre los ruedas, twist le haces sus vueltas, hace unas tres vueltas y listo, cortamos no lo cortes alas, por favor, déjale un pedacito y este pedacito que dejamos, ya con las manos lo movemos hacia atrás para que nuestro broche quede perfectamente bien asegurado y como ya le moviste esas puntas, ya tampoco van a quedar, mira ni peligrosas, ni paradas, ni nada, ok espero que les haya gustado amigas miren que bonito queda y eso es, tuvimos el pin muy bien, bueno, como saben puedes elegir diferentes colores para hacer un rato diferente en este caso, he elegido colores de candy porque el motivo de Navidad no es fácil, una opción de usar este rato es como un e-ring y por favor, no se olviden de ver más videos en Camaguna's Craft estamos haciendo más videos de Christmas en Shakira bueno, espero que les haya disfrutado este video tutorial si les gustó, recuerda, dale me gusta y suscríbete a mi canal en Camaguna's Craft muchas gracias por ver este video un beso, bye bye